Me miras, piensas y callas Quisieras poder entender Porque ha cambiado mi forma de ser Tú sientes que te amo, mas no igual que ayer No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sepas de donde vengo Cierras tus ojos a la verdad Ha llegado el momento Tenemos que hablar Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieras celos y te viera alzar el vuelo El miedo a perderte despertaría mi interés No hay amor en una simple aventura Un buen rato y te olvidas después Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel No lo olvido porque te amo Y te amaré Y te amaré Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieras celos y te viera alzar el vuelo El miedo a perder despertaría mi interés Amor no te quiero perder Amor no te quiero perder Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieras celos y te viera alzar el vuelo El miedo a perder despertaría mi interés Amor